Bueno Juan, contanos de qué se trata el reclamo del día de hoy. Bueno, qué tal, cómo están. El reclamo del día de hoy está organizado con varias organizaciones. Están presentes los compañeros del MAR, las compañeras y los compañeros del 17 de noviembre, los compañeros del MTR Votamos Luchar y nosotros de la CUBA MTR. El reclamo está dirigido hacia el Carrefour, que es una de las cadenas multinacionales en nuestro país, que son lo que nosotros llamamos los formadores de precios, donde viene en expresa, Carrefour es una empresa francesa, donde viene y compra los productos de la materia prima, los productos más básicos que consumimos todos los ciudadanos en nuestro país, y los revenden en sus góndolas a precios exorbitantes, a precios muy altos, donde dejando afuera el acceso a diferentes compañeros y compañeras de nuestro barrio más popular y que no podemos tener acceso a comprar un producto como decente. ¿Esto tiene que ver además de los precios, pero con una cuestión también alimenticia, con una necesidad de las familias también de poder acceder a alimentos? Justamente es ese tipo de movilización. Venimos a exigir acá en las puertas del supermercado, uno de los supermercados más grandes de todo el país, a que nos entreguen mercadería para poder pasar una fiesta digna, básicamente para que todos nuestros compañeros y nuestra compañera tengan una fiesta digna, con juguetes navideños, con mercadería navideña, con bolsones navideños, para todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque la situación en nuestros barrios más populares está cada vez peor, la desocupación está rondando ya el 54% de la Argentina y estamos muy mal básicamente en todos nuestros barrios y a fin de año en diciembre eso se agudiza mucho más. Ustedes, bueno, hace unas semanas también hicieron otra concentración acá, ¿han obtenido alguna respuesta después de eso? No, esta es la primera vez que venimos al supermercado, venimos a dejar un petitorio, esta es una movilización, estamos en varias provincias del país, a la cadena Carrefour y a la cadena Coto, y estamos dejando un petitorio por primera vez a algún referente o a alguien, un gerente o algún director de la empresa que nos atienda y que nos acepte el petitorio básicamente. Vos decías recién, se acercan las fiestas, cómo se ve el panorama en los barrios y qué posibilidades hay de que haya, como todos pensamos, que puede llegar a haber algún conflicto cerca del fin de año como ha ocurrido en otros años. Mirá, acá no hablamos de conflicto, simplemente acá estamos exigiendo con un petitorio una cosa muy simple, muy básica, que es un plato de comida en nuestras mesas. Acá no estamos hablando de conflicto ni mucho menos, simplemente venimos de forma pacífica, esto es una movilización totalmente pacífica, si nos ven no hay ningún tipo de conflicto, acá simplemente queremos que entregue el petitorio, ser escuchado y que nuestros barrios seamos escuchados básicamente. ¿Cómo es el panorama para estas fiestas? Y el panorama va a depender de ellos básicamente, si nos van a entregar la mercadería o no básicamente. Aquí vamos. Gracias por ver el video.